Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en la provincia de Entre Ríos, en un campo próximo a Viale, cerca de la capital de la provincia, en donde nos encontramos con un productor de la zona en plena labor de siembra, utilizando una sembradora equipada con corte de secciones, cuerpo a cuerpo. Con él, conversamos sobre su realidad productiva y sobre las tecnologías de precisión que ha incorporado a sus labores, que incluyen pilotos automáticos y monitores de rendimiento, buscando iniciar muy prontamente el manejo variable de fertilizantes y semillas. Muy buenas tardes. Yo soy un productor acá de la zona de Viale, que está a 50 kilómetros de Paraná, provincia de Entre Ríos. Acá donde estamos haciendo la nota hoy, estamos en Don Cristóbal II, también a unos 50 kilómetros de Paraná, la capital de Entre Ríos. Bueno, acá el tema productivo de la zona, son tierras bastante complejas, son suelos pesados, hay muchos barreros, hay blanquizales, por supuesto son vertisoles, así que en general toda la zona los suelos son bastante parecidos, son suelos desparejos, que hay partes que tienen buena fertilidad, hay partes que son más arcillosos, ahí es un desafío la agricultura hoy, para llegar a picos altos o tener promedio medio, cuesta llegar a tener promedio, hay partes que rinde bien y hay partes que se cae mucho la producción. En sectores bien ondulados, que bueno, necesita en algunos lotes esquematizarlo, con terraza, con manejo, o sea, todos los lotes tienen, hay que dedicarle mucha atención, en el tema del erosivo, de la erosión, y por supuesto, la primera herramienta yo digo que es rotación, y segundo, pasaríamos a terraza. Para alguno es así, para otro primero es terraza, después es rotación, en mi caso, primero es rotación y después es terraza. Bueno, mi esquema productivo, nosotros poseemos toda la herramienta para hacer todas las labranzas, ya sea algún movimiento de suelo, de siembra, de pulverización y de trilla. Lo único que no participamos en el transporte, eso contratamos todos. Bueno, todo el equipamiento es un equipamiento prácticamente todo de punta, estamos incorporando, o sea, invirtiendo mucho en tecnología, tenemos cosechadora, con mapeador, ya estamos preparando para hacer fertilización variable. Ya hace tres años estamos haciendo el mapeo de todos los lotes, así que ya estamos a un año para alargar con la fertilización variable, y nos gustaría por ahí en algún momento, también con la densidad variable, todo lo que sea maíz. En el tema tecnológico, bueno, arrancamos primero con la pulverizadora, con un banderillero común y corriente, que hoy pasó ya a la historia prácticamente, después seguimos sumando en cortas secciones en la pulverizadora, después ya fuimos incorporando un piloto a un tractor, hace alrededor de cinco años, ahí empezamos a trabajar con el piloto, y bueno, ahí ya pusimos piloto en la pulverizadora, después ya fuimos cambiando los pilotos en los tractores, hasta llegar a lo que llegamos hoy a tener, un piloto, yo creo que es uno de los máximos, el 750, con una sembradora neumática, con cortas secciones, con tacho individual, que va cortando tacho por tacho. Bueno, arrancamos con, tenemos todo equipos trimble, o sea, hemos operado con D.I.E., en realidad hemos comprado D.I.E., o sea, por Walter Bianchini, que es de la zona, es conocido, y bueno, nos ha prestado buen servicio, todo, así que tenemos, hemos incorporado toda la tecnología de trimble. Los equipos nos han resultado bien, siempre en el transcurso de la campaña, también surgen cositas, problemitas, que bueno, nos han atendido siempre bien, que uno los llama y están al pie del cañón, como quien dice, sea sábado o domingo, que eso es lo que más importante en este rubro sea. Bueno, hemos incorporado una sembradora neumática, de 24 liños, y está, la tira un tractor de 210 caballos, que está, que tiene, tecnológicamente, tiene un piloto, un 750, dentro de ese piloto está incorporado, lo que sea, monitor de siembra, control de siembra surco por surco, control de fertilización también, y bueno, y lo máximo que pudimos llegar, es poder lograr, ya tener cortas secciones, tacho por tacho, con un sistema neumático, que cuando llega, cuando va a interponer con la línea sembrada, corta automático. La verdad que con eso estamos logrando el primer año, pero ya estamos viendo resultados en las plantaciones, la cosecha no, porque ya no hemos cosechado, pero ya empezamos a ver grandes diferencias, y bueno, huyó un ahorro muy importante de lo que sea semilla, la verdad que eso a veces da miedo decir los números, porque se pueden tomar, que a veces no se puede creer, lo menos, cuando hablamos a veces que hay lotes, se puede gastar un 25% menos de semilla, es un número muy, muy exagerado, pero bueno, la realidad es así. Gracias por ver el video. En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.